Me parece que es importante reforzar la necesidad de extremar los cuidados personales y comunitarios que debemos tener cada uno individualmente y acudo una vez más a la responsabilidad individual. Estamos transcurriendo la segunda ola de esta pandemia, estamos en un momento crítico, el margen para corregir las curvas de crecimiento de contagios son cada vez más agotados, por lo cual vamos a necesitar que cada uno de nosotros seamos conscientes, seamos responsables y consideremos que si no es necesario salir de nuestras casas, debemos quedarnos en nuestras casas y tratar de solo tener contacto con los convivientes. Es un momento muy crítico, se están saturando los distintos sistemas hospitalarios y sabemos que el virus lo que necesita es la interacción entre las personas. Solo a través de la transmisión viral, el virus va a poder seguir progresando, va a poder seguir mutando, va a poder seguir generando nuevas variantes virales y al mismo tiempo va a seguir contagiando gente. Por lo tanto, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para sacar a la gente de la calle, que es donde se produce la mayor cantidad de contagios, y evitar reuniones familiares, reuniones sociales, y tratar de no estar en contacto con gente con la cual no sabemos qué es lo que ha estado haciendo antes de estar con nosotros. Por lo tanto, una vez más, me parece muy importante que tomemos conciencia nosotros, porque como a lo largo de toda esta pandemia, el transcurso de la misma, depende de lo que hagamos nosotros y cada uno de nosotros. Así que espero que tengamos un momento de reflexión, que consideremos que esto probablemente sea por un tiempo muy acotado, pero estos 15 días que vienen por delante van a ser claves. También entendemos que hay distintas situaciones en cuanto a los comercios, a la actividad académica, a la actividad escolar, consideramos que son sumamente importantes, pero en este momento lo que debe prevalecer es la salud y la vida de la gente. Entonces, que se indiquen restricciones horarias, o que se cierren cierto tipo de actividades, simplemente obedece a que hay que preservar la vida de la gente, y sobre todo los trabajadores de la salud, que están haciendo un esfuerzo enorme para tratar de mantener el sistema. Entonces, repito, esto probablemente sea por un tiempo acotado, no lo sabemos, va a depender de nosotros. Si logramos sacar la gente de la calle y las curvas mejoran, este confinamiento o estas restricciones van a durar un tiempo menor.